Con esta cara me he quedado cuando he visto todas las novedades del modo carrera jugador en EA Sports FC24 Así que os pido algo, es momento de que te acomodes, te pongas cómodo, pillas unas palomitas, algo de beber Avises a tu colega y le dedicas 20 a ver el vídeo de Bifactory Porque vas a alucinar con todas las novedades que trae este nuevo modo carrera jugador Os dejo por aquí arriba, no, por aquí arriba mejor, todas las novedades de modo carrera bien explicadas Y ahora vamos con modo carrera jugador que de verdad es también una completa locura Por cierto, suscríbete, deja tu like y te leo en comentarios con que te parecen estas novedades Lo primero, os pongo el trailer de fondo de modo carrera jugador, el de modo carrera ya lo habéis visto esta mañana, ¿vale? Bueno, esta mañana no, esta tarde también, en otro vídeo diferente que tenéis en el canal Modo carrera jugador, amigos, me parece una salvajada las novedades que tenemos Ahora las vamos a ir viendo paso por paso Pero sobre todo, lo que muchos me pedíais era Bifactory Vamos a tener tatuajes en el modo carrera jugador Lo vais a ver ahora, lo vais a ver ahora en el trailer Lo vais a ver ahora también en los que os quiero comentar en las novedades más exclusivas Y me ha gustado el trailer, la verdad, me ha gustado porque he visto un modo carrera jugador En el que vamos a tener que superar diferentes objetivos para llegar al club donde queramos llegar Nuestro agente va a ser super importante según nos muestran Tendremos animaciones maravillosas, animaciones nuevas como hemos ido viendo Así que, sin más dilación, vamos a empezar Mención especial al club modo carrera que ha preparado esto bien explicado Con todas las novedades de modo carrera y modo carrera jugador, ¿vale? Tenéis su Twitter en la descripción, es un crack, ya lo conocéis Vamos a empezar, amigos Novedades de modo carrera jugador FC24 EA ha introducido el rol de agente de jugador Esto ya lo vimos, lo estoy viendo en el trailer aquí, ¿vale? Que nos ayudará a configurar nuestra carrera Han añadido los play styles para que podamos crear jugadores más únicos Muy interesante esto La cámara focus nos permitirá centrarnos en nuestro jugador Esa nueva cámara que han sacado este año con seguimiento personal de nuestro jugador Cinemáticas como la celebración del autobús, balón de oro o galas de premios Bien, el agente de jugador ¿Qué hace el agente de jugador? El rol de la gente La gente nos ayudará en nuestra carrera al tomar las decisiones de nuestros movimientos de fichajes Perfecto, como en la realidad Podremos pedirle a nuestra gente que nos busque la posibilidad de ir a un equipo en concreto O equipos recomendados a los que poder ir Muy interesante esto, porque antes no lo teníamos Antes teníamos que esperar ofertas Y que viniese el Madrid, el Barça, el Girona, el Sporting o la Juventus Será muy difícil ir donde quisieras Este año sí que puedes Pero vas a tener que pasar diferentes objetivos Claro, si tú le dices a tu agente Que quieres ir al Madrid Que estás deseando hacer historia en el nuevo Santiago Bernabéu Te pondrán diferentes objetivos Como por ejemplo Tienes que meter esta cantidad de goles Para que te llegue una oferta Tienes que conseguir esta cantidad de regates durante la temporada Esta cantidad de títulos Esta cantidad de pases Si no completas esos objetivos No te van a poder llamar el equipo que tú quieras Podremos negociar distintos contratos Dependiendo del club al que vayamos Si nos mandan cedidos Deberemos cumplir una serie de objetivos con nuestro equipo original Esto también Si nos mandan cedidos También tendremos que cumplir una serie de objetivos Firmaremos contratos por temporada Y al acabarlo Podremos decir Renovar O irnos a otro equipo como agentes libres Esta segunda opción Nos permitirá conseguir un bonus en nuestro salario Al llegar gratis Si como lo que está pasando con Mbappé En la realidad De que quiere aguantar Bueno Quiere aguantar no Va a venir este año Pero Como ha pasado con muchos jugadores De que al irse gratis Pues recibes un bonus Que te va a ayudar mucho A la hora de comprar tus cositas Mejorar tu salario Maravilloso Pues el agente del jugador Tiene como única función Esto Dentro del modo carrera Me parece muy interesante Sobre todo A la hora de fichar por un equipo Vale A la hora de fichar por un equipo Tened en cuenta Que este año Nos lo vamos a tener que currar mucho Porque cuanto mayor sea el equipo Más serán los objetivos Claro Esto Va a estar muy interesante Y amigos Por fin Después de muchos años Esperándolo Novedad Importantísima En el modo carrera jugador La personalización Podremos añadir tatuajes A nuestro jugador En el modo carrera jugador Podremos También tendremos la posibilidad De añadir gafas Y máscaras faciales Interesante Y además Con los nuevos play styles Podremos crear jugadores Totalmente únicos Y con su nuevo estilo Personalizado Al 100% Tatuajes Vamos a ver los que hay No lo sé No lo sé No lo sé Podemos encontrarnos Bastantes tatuajes Pero esto Esto le da un realismo De locos Tíos O sea Es algo que estábamos pidiendo Mucho tiempo Y esto es maravilloso Por ejemplo Si te pones un tatuaje Al empezar Tu carrera Con tu jugador No sé si después Te lo podrás cambiar O no Imagino que sí Esto se podrá Quitar tu tatuaje Y ponerte otro No lo sé No lo sé ¿Vale? Pero la novedad es esta Por fin Después de muchos años Tendremos Tatuajes En modo carrera Jugadores Es maravilloso Además este año Por fin También amigos Tendremos la gala Del balón de oro Ahora David Junior Iba a decir No David Junior No David Junior Ya no Ya no Porque ya ha pasado FIFA 23 Pero nuestro propio jugador Podrá ganar el balón de oro Y no solo eso Tendremos celebraciones En el bus Exclusivas Como estoy viendo De fondo ¿Vale? Al ganar Pues X títulos Tanto en modo carrera Normal Como modo carrera Jugador Y galas de premios Ojo a esto Porque Son Cinemáticas De galas al manager del año Y jugador de la temporada Una nueva Cosita que han metido este año Un nuevo trofeo Que también se puede ganar Así que Si por ejemplo Nuestro jugador Es el jugador de la temporada Se llevará también Ese trofeo Esto se lo podremos poner A nuestros jugadores Como una máscara protectora O anteojos Muy interesante ¿Vale? Esto por fin estará este año En modo carrera jugador Los momentos dinámicos La gala del balón de oro Todo esto será para Ney Yen Solamente Es decir Playstation 5 Equipos series Y PC No para antigua generación Es una butada amigos Pero Es lo que hay Muchos me preguntáis Sobre esto Y así va a ser Como comentaba En modo carrera jugador Tendremos que ir cumpliendo objetivos Y de esa manera Pues llamaremos la atención De los mejores equipos del mundo O equipos Cuando empecemos Equipos más top Esto También va a hacer Que la personalidad Que desarrollemos Al tomar decisiones Determinará Los play styles A desbloquear En fin En el trailer Lo hemos visto Tenemos aquí también Nuevas compras Este año ¿Vale? Y todo lo resumido Que hemos visto En el trailer Tanto de modo carrera Como modo carrera jugador Está bien explicado todo Lo de modo carrera jugador Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que aún no hemos visto Pero aquí Tenéis la mayoría O lo que más queríamos ver ¿Vale? Que era esto Muchas más cosas Que iremos viendo Como experiencia Masday Cuando llegue el jugador Al vestuario Y demás cositas Entrevistas Porque si Cuando termine algún partido Habrá entrevistas A nuestro propio jugador Incluso Hay algo Que me falta saber Y es si cuando ganas El balón de oro O el premio Al mejor jugador De la temporada Tienes alguna entrevista Esto también Vamos a ver Si está dentro Del FIFA o no Yo amigos Me está gustando mucho Tanto modo carrera Como modo carrera jugador Tenemos novedades Muy interesantes Este año por fin Tatuajes Podremos crear A un jugador único Con el sobre todo Esto nuevo que ha metido A Play Styles ¿Vale? Y se viene Pues un modo de juego Tanto modo carrera Normal como jugador Brutal Brutal O sea brutal Simplemente Lo único que os pido hoy Es que reventéis los comentarios Que me digáis vuestras impresiones Esto es solo el comienzo ¿Vale? Hemos visto el trailer Pero Faltan cositas Que aún no han mostrado Y que van a estar muy guays ¿Vale? Así que No sé ¿Qué os falta por ver? ¿Qué os ha gustado más? Si tenéis mucho hype Por este modo carrera jugador Y nada amigos Gracias por el apoyo Como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Aquí la última hora Y estoy hypeado Por fin tatuajes En el modo carrera jugador Y bueno Lo de la gente Me ha vuelto loco Creo que va a estar Super guay Además de cinemáticas exclusivas Y la nueva cámara Del modo carrera jugador ¿Vale? Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!